brillante y especial, que nos guíe a nuestra oportunidad navideña de servir a nuestro prójimo. Hagamos todo el viaje a Belén en espíritu y llevemos con nosotros un corazón sensible y bondadoso como regalo para el Salvador. Que todos tengamos una Navidad llena de gozo. Hallamos el verdadero gozo de la Navidad cuando hacemos del Salvador el punto central de esta temporada, que es el Salvador. A las personalidades presentes, a todos ustedes, quiero dejarles algo más. A los pobres, a la sociedad de padres, estudiantes y maestros, que la verdadera Navidad la hacemos, no con los bienes que conseguimos, lo que podamos hacer, sino cuando nos unimos con nuestro prójimo y hacemos algo mejor por cada uno de nosotros. Y no pensamos en esperar lo que vayamos a recibir, sino eso es más bien dar sin esperar. Que eso es lo que nos enseñó nuestro Señor. Y en esta noche nosotros queremos inculcar un valor importante en nuestros estudiantes, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestras autoridades, que más allá de la Navidad, vale siempre algo que permitió que nosotros tuviéramos este centro, y fue Dios, y luego la unión de todos. Pues muchas gracias por estar aquí. Yo me siento regocijada junto de ustedes, y que Dios le bendiga mucho. Un fuerte aplauso. Se encienden las luces. Esta escuela básica, Padre Sillas. Encendidas estas luces, estamos diciendo que se enciende la esperanza, se enciende el amor, el compromiso de los docentes y los estudiantes de la comunidad, y nuestros corazones brotan de gran alegría. Estamos enarbolando los valores morales, valores espirituales, con este símbolo. Celebramos en la Navidad a Jesús. Jesús, que nació en Belén, quien marcó la historia con un antes y un después. Y qué bueno, que hace más de dos mil años, nació Jesús. Y que hoy nosotros aquí, en este centro educativo, podemos celebrar. Y podemos dar la bienvenida a esta época maravillosa del año. Damos otro aplauso a esta delegación de estudiantes, maestros, encabezados por nuestra distinta directora. Gracias, Jesús. Por Dios Jesús, oh, te amo, el herido fue él, para robarnos un salvación. Debe de entregárselo es al señor Presidente de la República, porque él fue o es el propulsor de la revolución educativa que estamos viviendo hoy en la República Dominicana. En realidad, el Presidente de la República es un ser humano que tiene un sentido de la historia, y por eso hoy, hoy por venir, goza de esta majestuosa estructura escolar. Así que, este reconocimiento, se lo vamos a permitir al Presidente que debe ser, que debe entregar este reconocimiento a usted. Porque de verdad es que, nosotros lo que somos instrumento, primero de Dios, y después de él como cabeza del Estado. Así que, muchas gracias, y bendiciones, y feliz Navidad. Sobre todas las cosas, a nuestro Presidente, como lo dijo el Gobernador, que sin dudar, un 15 de agosto del 2014, le dije, señor Presidente, seguro que esa escuela no va a estar dirigida por mi hermana. En esto estaba nuestra Presidenta de la Comunidad, Mili, junto con mi hermana, el Pastor Añasco. Y me dijo, háblate con Baré, que esa comunidad de porvenir, hay que entregarle la llave a la directora Sonia Altagracia Pacheco. Gracias, Gobernador, por el apoyo que me dio. Gracias, Omar Cepeda. Gracias a cada uno. Gracias, Ingeniero Pedro Mota. Gracias porque esta lucha fue de cada padre, de cada comunitario. Juan, que fuiste incansable con nosotros. Juan, que siempre se estaba ahí. Mira, que no ha podido compartir con cada uno de ustedes, pero llamó para decirle que donde quiera que esté, está orando por ustedes, porque está feliz, porque en tres años de nuestro presidente podemos tener esta escuela. La comunidad de porvenir es otra, gracias a este presidente que tenemos, a este presidente que puso manos a la obra. Y no solo eso, sino también su corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque es un presidente cercano, es un presidente humanitario, es mi querido presidente, como yo lo llamo. Es mi querido presidente para siempre, siempre está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque es el presidente siempre cerca, es el presidente que está con la gente. Y vamos a dar un aplauso a nuestro presidente de la República, que se lo merece. Muchas gracias y disfruten. Y decir la grandeza del señor presidente con este aporte a la educación, yo creo que nos quedamos pequeños. Solo Dios sabe el gran aporte que tiene nuestro país, el gran aporte que tiene la República Dominicana, que tiene San Pedro de Macorica, otras escuelas. Y le hacemos un llamado a la clase magisterial, a los directores, a la clase administrativa. Vamos a cuidar esto como un tesoro. Pero vamos a cuidar cada jovencito de eso, cada personaje de eso. Que van a ser lo que nos van a dirigir mañana. Van a ser nuestro tesoro. Van a ser lo que nos van a guiar, van a ser lo que nos van a representar. Hoy son una piedra. Una piedra preciosa. Mañana será una joya con el aporte de cada uno. Dicemos para adelante, esta escuela. Vamos a construir una escuela nueva y ya me dije un día, Juan. Miren, nos vamos a volver locos todos aquí en esta escuela, en la chiquita. María José, ¿dónde está María José? Que está por ahí. Ella era presidenta de los estudiantes acá, María José. Y fue la primera persona que agarré de mano. Siendo una niñita, ya es toda una señorita. Y llegó el pastor Sandiñaco a la comunidad. Y dije, oye, Sandiñaco, vamos a luchar por la escuela. Después nombran a Feli de los Santos. Y me dijo, Juan, pero tú tienes como cabeza caliente. Mira la escuela donde está. Gracias a Danilo Medina y a Feli de los Santos. Y a todo el que está aquí. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos. Que le agradecemos y le queremos. Y en esta noche, al igual que a todos los demás, vamos a darle un fuerte aplauso a todos. Y a nuestro querido pastor, nos gustaría escuchar algunas palabras también. Bueno, agradecido de todos por permitirme ser parte. de este momento tan especial, el cual fue identificado con el objetivo que ya fue manifestado hoy. Pues bueno, en realidad agradecemos. No somos merecedores, ya mencionado por el licenciado. Y gloria a Dios. Gracias, bendiciones a todos. Muchas gracias. Quiero celebrarles a todos una muy feliz Navidad. Que sea un tiempo especial para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.